Que vosotros hiermos los sueños Parece que aquí tienen miedo ¿Dónde son los imparables? De canciones de este tipo ya tengo una franquicia Y sigo haciendo frente al que fomente la malicia Y seguiré dando la cara por la justicia Del reino de mi gaita voy a hacer noticia América Latina está cansada de lo mismo De líderes que solo busquen su protagonismo Que casi nadie luche contra del negativismo Y a mi generación la lleva rumbo hacia el abismo Por eso no me caigo que me paguen un millón Mi padre me llamó a decir las cosas como son Por eso me mantengo firme en mi posición Sigo rugiendo porque tengo sangre de león ¡Salvación para Argentina! Ver a mi gente libre es lo que me comporta Por eso de la mente corrupta no me soporta Qué pena que el otro bando se cree que está ganando No se imagina que su tiempo se le está acabando Tengo muchos enemigos contra mi guerriendo Pero en el orfeo son más y estoy gritando ¿Qué pasó que yo no lo sé? Tú sabes que canto bien ¿Qué pasó que yo no lo sé? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó que yo no lo sé? Tú sabes que canto contigo ¿Qué pasó que yo no lo sé? Tú sabes que canto bien Tú sabes que canto bien ¿Por qué esto no lo sé? Tú sabes que canto bien Tú sabes que canto bien Tú sabes que canto bien Gracias por ver el video.